Parshat Shavua, Parshat Mas'ei Mas'ei En la diáspora se leen dos parshot esta semana Matote y Mas'ei Este es el momento que se une más una vez Las parshot están sincronizadas Entre Israel y la diáspora Hasta ahora estamos una parshada adelante Todavía de ¿De Pesach o de Shavuot? No me acuerdo De Pesach me parece todavía estamos De Shavuot me parece Shavuot, Shavuot, Shavuot Y ahora se juntan las dos parshot Entonces se quedan juntos con nuestros Colegas De la diáspora de fuera de Israel Y la parshah empieza traiendo Todos los caminos que el pueblo de Israel Por eso se llama Mas'ei Mas'ei quiere decir viajes Viajes Todas las viajes que lo hicieron El pueblo de Israel En los desiertos Y Mas'ei lo cuenta una a una ¿Qué? La Isu y viajaron de acá Y sentaron acá Y viajaron de acá Y llegaron acá Y viajaron de acá 40 años en los desiertos Todo el camino que lo hicieron Para poder llegar En la tierra de Israel En la tierra de Israel Y terminar con las idolatrías Ustedes van a heredar la tierra Porque para ustedes Los dio la tierra Quiere decir Quiere decir Que todo el camino Cumplido que hicimos En los desiertos 40 años Final de las cuentas El objetivo Era entrar en la tierra de Israel Hay gente que dice Hay gente que dice No El objetivo del pueblo de Israel Cuando salió del Egipto Era recibir la Torah Y punto final Pero sabemos que Cuando leyemos La Gada de Pesach Está escrito Nahon A pesar que Dios Hizo un favor muy grande Para nosotros Que nos sacó La tierra de Egipto Que nos trajo la Torah Pero hay todavía Que avanzar Más un nivel adelante Y hacer la Torah Cumplir la Torah En la tierra de Israel O sea La tierra de Israel La La grande fuerza De la tierra de Israel Es Dar Ser la tierra Que fue predestinada Por Dios Para cumplir las mitzvot Para el pueblo de Israel ¿Ok? Eso es muy importante Porque hay gente Que imagina Hoy en día también Que se puede guardar La Torah Muy bien también Fuera de Israel Y es verdad Se puede hacer la Torah Fuera de Israel Pero no es la tierra Donde Dios Nos fijó Para hacerla Hacemos las mitzvot La mitzvah De vivir en Israel Es una mitzvah Que todos concordan Que hay una mitzvah Muy grande De vivir en Israel Se empieza Por el Rambam Nachmanides Que la cuenta Como una de las 613 Mitzvot Que hay en la Torah Describe abertamente Hay una mitzvah De Heredar En la Torah De Israel Y no dejarla Que se queda Para los pueblos Del mundo acá Sino que Se ver la tierra Entonces Ahí se empieza La pregunta política ¿Cómo hay que heredar Entonces? Hay que conquistar Hay que hacer guerras Que ustedes van a hacer Como Yeshua Abinun lo hizo También Entrar acá Y matar a todos Entonces acá Hay que poner un poquito De orden también En términos políticos Para lo que está pasando En primer lugar La orden Para entrar En la tierra de Israel Que recibió Yoshua Se cambió mucho Para el bien A pesar Que hay problemas Todavía Y hay asesinatos Y todo Pero en términos De las leyes De los pueblos De los pueblos Importantes Del mundo Mejoramos mucho Yo siempre digo Imaginate Que hace 130 años Tras algo así Todavía en Brasil Había esclavitud Se puede imaginar ¿Y quién hacía La esclavitud Del mundo Hace 500 años Atrás? España Y Portugal Que eran las potencias Mundiales del mundo Era como Estados Unidos Y Rusia De aquel tiempo O sea La esclavitud La ética De esclavizar A alguien De tratar Alguien Del respecto Del racismo Era algo Que estaba Dentro de las potencias Mundiales Estaba enraizado Dentro de la ética Mundial Y Baruch Hashem Hoy en día Que no es ideal Todavía Pero hay derechos Humanos más En las reglas Generales Por ejemplo Todos comprenden Que no se puede Actuar más Hoy en día Con racismo Hay que tener Derechos sociales El mundo Tiene una ética Mucho más avanzada Que aquel tiempo Pero Me parece Que uno De los grandes Motivos Que esta ética Mundial Se quedó Tan avanzada Hoy en día Es por mérito Del pueblo Judío El grande Motivo Que la ética Mundial Avanzó Tanto En los últimos Años Es el pueblo Judío Que trajo Que trajo La Biblia Para el mundo Que trajo La palabra De Dios Para el mundo Y empezó A traer La conciencia Del mundo ¿Quién dice Que el pueblo De Israel Es la conciencia Es la conciencia Del mundo? No soy Solo yo También Adolf Hitler También dijo La misma cosa También Y así Escribió Escribe Un amigo De él Que después Se cambió Hizo Teshuva Se puede decir Y se cambió Su lugar Para Inglaterra Y le escribe Que escuchó De Hitler Que él dijo Que el grande Problema Del judaísmo Es que trajo La conciencia Para el mundo Y el mundo No tiene que ser Un mundo Con conciencia El mundo Tiene que ser Un mundo Como el mundo Animal Que los más Fuertes Pueden vencer Y los más Flacos No tienen nada Que reclamar Así lo escribe Así lo decía También Por eso Alemania Es un país Que no cría En Dios Que decía Que los más Fuertes Tienen que vencer Los más Flacos Que pueden hacer Son flacos Entonces ¿Qué lo hacen? Hacen trabajo Contra la conciencia No Hay que tener ética Y moral Porque no tiene fuerza Si va a tener Fuerza Y van también A hacer la misma cosa Y viene el pueblo judío Entonces Y se transforma En la conciencia Del mundo La gente Que no tiene Conciencia Se queda muy mal Con eso Tal vez acá Es un poco De la base Del antisemitismo Mundial También Que hay siempre El punto de conciencia Que te dice No No puedes hacer Todo lo que quieres No tienes que Respectar a todos La ética Los derechos humanos Y todo Y el mundo No estaba preparado Todavía Que el tiempo Para eso Acá había Pueblos paganos Que hacían Sacrificios humanos Por eso El propio Dios Dijo para Abraham Dijo Abraham La tierra Pertence a usted Porque la tierra De Israel Pertence al pueblo judío Pero Cuando voy a sacar A los pueblos paganos De acá Entonces dice El Pazuc Allá Que ustedes Van a bajar Para el Egipto Después de cuatro Generaciones Van a volver Para la tierra De Israel ¿Por qué tanto tiempo? Dice el Pazuc En Sefer Bereshit Porque todavía No se completó La carga De pecados Del pueblo Que vive en Israel O sea Los paganos Que vivían acá En Israel Son malos Pero no son tan malos Hasta el punto Que se han echado Por Dios De acá O sea La conquista De la tierra De Israel En la verdad Es una Una Un conjunto De De Motivos Uno Que el pueblo de Israel Tiene que estar En la tierra De Israel Para poder trabajar A Dios Y dos Los pueblos Que están acá Están en un nivel De maldad De tan grande Que no son merecedores De vivir en la tierra De Israel Porque la tierra De Israel Tiene la capacidad De echar La gente Que no es ética Judíos Y no judíos En el Tanakh Se trae Que en el templo De la Siria Nos trajeron Acá para Israel Un grupo asirio Que vivían En la región De Babilonia Que se llamaban Los Kutim Los Kutim Eran un grupo No judíos Que vinieron Para acá Para Israel Y como se comportaban Muy mal Está escrito Que los animales De la tierra Los atacaban Todo el tiempo Porque la tierra De Israel Como echando La gente Que no se comporta Bien Y ellos Llegaron Para el pueblo Judío Que estaban Acá todavía La tribu De Judá Que se quedó Acá todavía Y preguntaron ¿Qué está pasando? Y ellos Les enseñaron Que acá Hay que se comportar No se puede Hacer lo que quieres Y ellos Se convirtieron Entonces Para el judaísmo Y hay discusiones En la Gemara Si es acepta La conversión De ellos O no Si es una Conversión Verdadera O solo porque Tenían temor Y solo hicieron Un algo temporario Hay muchas discusiones Por el pueblo Kuti Que vivían Acá en Israel O sea La tierra de Israel Tiene la capacidad De mantener La gente que quiere Y echar a la gente Que no se comporta bien O sea La tierra de Israel Representa Como el pueblo de Israel La ética mundial Y la gente Que está acá adentro Dios tiene exigencias De quien vive Acá en Israel De se comportar También de acuerdo Con la ética Una ética Más avanzada Porque acá La tierra de Israel Como está escrito Que misión Etcétera Hay que salir luz De la tierra de Israel Para todo el mundo Iluminar la ética mundial Para todo el mundo ¿Entiendes? Por eso Más una vez La tierra de Israel Es la ética mundial Si no íbamos Tenernos la Torah Y no íbamos Destruir los pueblos Que estaban acá En Israel En aquel tiempo No sé dónde Íbamos a llegar Hoy en día Es como preguntar ¿Qué iba a ser Pasar en el mundo Si los aliados No iban a vencer La guerra Segunda guerra mundial Contra la Alemania ¿Qué mundo Íbamos a vivir Hoy en día? Un mundo terrible En la época De Yeshua Binun Es la misma posición La misma situación También Como dice Dios Si ustedes no Van a destruirlos Ellos van a destruir A ustedes Si se lo traje acá A pesar de todo eso Está escrito El Rambam Trae el Agmara También Que Yeshua Envió Tres Higrot Tres decretos Cartas Para todos los pueblos Que vivían acá En Israel Dando para ellos La posibilidad ¿Cómo se dice? Dando Dando la Sí Dando la oportunidad Hay una palabra Pero dando ¿Qué? Propondo la oportunidad De poder Volver atrás De sus malas acciones Y Poder vivir En la Teja de Israel No como judíos No se convertir Pero aceptar Las leyes de Noaj ¿Y quién aceptaba Aquel tiempo La ley de Noaj Podrías Quedar acá En Israel Entonces Él dijo ¿Quién quiere Hacer paz Con nosotros Y aceptar Las leyes de Noaj Que lo acepten? ¿Quién no quiere Aceptar? Entonces Nosotros vamos a hacer Una guerra Y echarlos de acá O matarlos Son dos posibilidades Que están abiertas Para ustedes Pero quedarse acá Con la ética Que ustedes tienen Es inaceptable Para nosotros ¿Sí? Así lo fue Incluso La Midrash Trae que Uno de los pueblos Se fue para África Aceptó La invitación De Yeshua Y dijo Mira Vamos para África Y se quedaron allá Recibieron una tierra allá Habluyos Hay el nilo allá El río Se puede mirar Vivir bien también allá Pero acá en Israel Hay que vivir De una manera Mejor Más positiva Es un enseñamiento Para nosotros también Que estamos acá Siempre digo Que Todos ustedes Que están acá Ahora en Israel Quiere decir Que la tierra de Israel De alguna manera Lo trajo a ustedes Para acá Quiere decir Que hay algo especial En ustedes también ¿Quién para eso? Yo siempre digo también A esa vez Cuando quieres ser acepta Para un clube Muy importante Para ser acepta Es un trabajo muy duro Pero una persona Que ya está en el clube Para echarlo Es más difícil Mejor no va a echar Una persona Hay que hacer algo Muy grave Para echarlo del clube Entonces acá también Hay mucha gente Que vive acá en Israel Que nacieron acá Nacieron dentro del clube Entonces Tienen que hacer Algo muy mal Para ser enechados De la tierra de Israel De clube judío Para ser acepta acá Para venir para Israel Hay que hacer una fuerza Un trabajo muy grande Por eso Quiere decir Que la gente Que lo hace bien Verdaderamente Con intenciones verdaderas Es algo muy Muy grande Muy importante El proceso también Al respecto Que la Torah trae Por los convertidos Que habla tantas veces La mitzvah De tratar bien Los convertidos Aceptarlos Eso es la tierra de Israel Es la fuerza De la tierra de Israel Una vez estaba En el Shiva Siempre conto esa historia Pero Puede mostrar un poco Lo que es la tierra de Israel Es interesante Que el Ramban Echmanides Cuando trae la tierra de Israel La presenta Como si fuese Una creación viva ¿No? Es una tierra muerta Y por ejemplo La mitzvah De estar en la tierra de Israel Él traje así Dice Hay una mitzvah De no dejar La tierra de Israel Para los otros pueblos Para que se queden Las manos judías Como si fuese Una mitzvah No es una mitzvah activa Hay una mitzvah De ustedes judíos Que vivan en Israel Es una mitzvah De no dejar la tierra Como si estamos Se importando con la tierra Y estamos preocupados Con la tierra Que la tierra No se quede En las manos De pueblos paganos Y malos Como si fuese Una tierra viva Que tiene sentimientos Que tenemos que tratar De ella Que se quede En nuestras manos Tal vez Esa es una alegoría ¿No? Pero una alegoría Muy fuerte Mostrando que la tierra De Israel Es una tierra activa Que tiene ¿No? Una 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 simbiosa Se puede decir Que con el pueblo Que vive dentro De la tierra Y lo acepta Que él quiere Que él no quiere Como se dice La Torah Lo vomita ¿Qué? En la palabra Es vomitar Pero yo siempre digo Vomita Que no quiere Pero quien si quiere Lo traje Lo traje Para la tierra Lo acerca Para la tierra De Israel Estaba una vez En la fiesta De Purim En la yeshiva Cuando llegué A Israel Todos embriagados ¿Qué? Me vieron vino Y de repente Uno de los Talmidim Que más estudiaban Dijo Yo quiero decir Un Vartorah Ahora que estoy bien Me siento bien Quiero decir algo Muy importante En la yeshiva De Beitel De donde estudias Es una yeshiva Muy sionista Hablaban Todo el tiempo De Israel Todo el tiempo De Israel La baja cerebral Un año entero Yo hice acá En Israel Cuando llegué Por eso me quedé acá Porque la baja cerebral Funcionó Se sabró bien Pero todas Hablaban de Israel Allá Mamá Todo el tiempo El rabino Daba una clase De Kusari Me decía ¿Puedo abrir una ventana Un poquito? Quiero sentir el aire De Israel un poquito Entre líneas También nos hablaban De Israel De Israel Y la gente Y los estudiantes También ¿Dónde sos? De Brasil ¿Vas a quedarte en Israel? No sé Estoy pensando todavía ¿Cómo no? Israel La tierra de Dios ¿Cómo puedes imaginarte Salir de Israel? Todo el año Todos te hablan Sobre Israel Entonces Quien no se queda De Israel Tiene que ser un poco Loco allá Después que se pasó Un año allá Yo pensé Cuando llegué a Israel Estudiaron un año Acá en la yeshiva Después volver para Brasil Continuar adelante En mi vida Pero no me dejaron Hicieron la baja cerebral ¿Qué voy a hacer? Qué linda foto ¿Saben quién es? Un rabino muy 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 especial Muy grande Que vivía acá en Israel Una foto linda Siempre sorrilla también Bien Así que Siempre hablaban de Israel Mucho allá De la importancia de Israel Y él se levantó En medio de la Seudad del Purim Y dijo Mira yo quiero explicar a ustedes Lo que es la tierra de Israel ¿Cómo no? Hablan de la tierra de Israel Está embriagado Que sale esa tierra de Israel También Dijo la tierra de Israel Se puede dar un ejemplo Muy bueno De una pareja Que están saliendo De Shidduch De Deit Los dos Pero la primera vez Ellos los dos salen Y el hombre Lo mira a la chica Muy buena chica Tzadiká Estudia Torah Y todo Y todo Que bien Linda Perfecta Y la chica Lo miró El chico Y el chico No era tan perfecto Así No se comportaba Muy bien No le gustó mucho Las cualidades Para ella Espirituales también No solo exteriormente Y ella volvió para casa El hombre El hombre El varón Y la mujer Salen juntos Entonces después Hablan con el casamentero El casamentero Si la respuesta es negativa Lo pasan adelante Así que usted No necesitas hablar Con la pareja Que saliste Pero acá en la historia Dijo no Entonces en el mundo Sionista Acá en Israel No se costuma Que el propio hombre La mujer Se abra uno con otro Por el teléfono Desde el comienzo Entonces No es agradable ¿Qué es? Mira Está muy bien Muy te agradable Pero Entonces Me quiero No es No quería hablar así Y preguntó para las amigas ¿Qué hago entonces? Y las amigas Dicieron Mira ¿Cómo usted llega para el Shidu? Digo Como siempre Como he visto Mostrada Como usted se viste Vestió bien Toda ¿Cómo se llama? Maquiaje Maquiaje Pero en español Es otra palabra No es maquiaje ¿Cómo se dice cuando se pinta? ¿Se dice maquiaje? Maquiaje ¿Pero a quién? Sí Maquiaje Maquiaje se dice Una vez me hicieron otra palabra No sé Maquiaje Bien Todas regladas Con perfume Todo No Si usted quiere que el chico Te diga no Hay que llegar de otra manera Cuando usted se desperta Por la mañana ¿Qué? Con los pelos para arriba No te muevas Nada Sin perfume Sin nada Llegas allá Y cuando comes De boca abierta Y todo lo que puedes hacer de mal Lo hagas mal Y el propio hombre Ya va a echarte Es mejor De que usted va a echarlo ¿No? Sí Entonces salieron la próxima vez El hija todo también Se sienta bien En el camionzo Mal vestida Habla un poco mal Y todo Después el hombre Lo llama por teléfono Mira yo pensé un poco más No sé lo que se cambió De la primera vez Pero me parece que Nos tenemos mucho que ver juntos Y todo Bien La chica se quedó muy contenta Ese fue el ejemplo Que el hombre lo trajo Y él dijo Mira ¿Quién echó a quién? ¿Qué? Entonces Externamente mirando El hombre lo echó la mujer Pero la verdad De la mujer Lo echó el hombre Pero ¿Cómo lo hizo? Se mostrando mal A sus ojos Y dijo La teja de Israel La misma cosa también Hay gente que llega En la teja de Israel Mira la tierra Dice Que maravilla Que bien Como todo es bueno acá El cótel La gente La gente es un poco Con calor ferviente Acá en Israel Pero con Eudar En el momento Que hay que ayudar Ayudan también No se deja una persona Por la calle Hay Tzedakaka Hay Baruch Hashem Hay Torah Hay todo Hay dificultades Problemas Pero Baruch Hashem Dios está en la tierra Y miran todo positivo Y hay gente que llega Acá en Israel Y ve todo negativo La gente es muy dura Y el país Hay guerra todo el tiempo El servicio También no es bueno La gente no me gusta Y el lugar También no es lindo En Suiza es más lindo En los ríos No son lindos también Ni nada Es bueno acá Y se van para afuera De Israel Y piensan Consigo mesmas Que yo lo eché La tierra de Israel ¿Quién lo echó a quién? Así lo dijo El hombre Me recuerda Hasta hoy Es una parte De la baja en cerebral Que me hicieron Algo para ustedes Pero esa es la idea Que la tierra de Israel Se parece Dejagab Fue el pecado De los espías Los espías miraron La tierra de Israel Con ojos malos Entonces Moshe Rabbein Nos dijo Nos van a entrar Entonces Pero decimos Teshuva No El problema No es Teshuva El problema De la manera Como ustedes Están mirando La tierra de Israel Es una prueba Que no tiene que ver Con la tierra de Israel Ustedes Son una generación Del desierto No tienen conexión espiritual Con la tierra de Israel No es una cuestión De Teshuva No es Teshuva Ok Puedo aceptar la Teshuva Acepto la Teshuva Bien Pero entrar Deja de Israel Hay que tener Unas cualidades especiales Para eso Hay que tener Una condición Espiritual Psicológica Personalidad Determinada Para poder entrar En Israel Hay que tener Ojos positivos Para el trabajo Del día a día Para crear un pueblo Que guarda la Torah Es diferente De que guardar La Torah Fuera de Israel Acá en Israel Todo es diferente Acá Por eso Te puedo decir Que todos los caminos Que hicieron acá De 40 años En los desiertos No fueron por acaso Pues era un castigo De 40 años No Fue una preparación Para la generación Siguiente Que nació en el desierto También Criaron Una nueva generación Que pueda tener La capacidad Después de que vivió En el desierto Escuchó de sus papás Lo que pasaron Por qué pasaron Por el desierto Estudiaron Aprendieron Ese vieron la Torah Después de todos Esos 40 años Trabajando De paso a paso Poder llegar Al nivel De ser Merecedores De la tierra De Israel Es un mérito Muy grande Ser merecedor De la tierra De Israel En la Gemara Se trae Se trae la historia Del Ram Me parece Rabiosef No me recuerdo El nombre Ram Rabuna No me recuerdo El nombre Son muy males nombres Que llegó En la tierra De Israel Y había un no judío En el otro lado Del Jordán Y él tenía que pasar Del Jordán El Jordán Aquí el templo Era un poco más largo Y él empezó Entonces a nadar Empezar a agarrar Al vez de ir Un poco más lejos Donde había una ponte Allá Para poder pasar El río Y el no judío Lo pregunta Judíos locos Que están haciendo Que ustedes también Para recibir la Torah No pensaron Y ahora para entrar En Israel también Usted no piensa Está escrito que Recibieron la Torah Y hicieron Naseh benishman Vamos a cuidar Guardar la Torah Y después escuchar Hay que escuchar Después guardar Hay que escuchar Lo que hay Pero ustedes Inmediatamente Aceptan todo Van todo rápido Y él respondió Y dijo Mira Una tierra Que Moshe No pude entrar En ella ¿Quién dijo Que yo soy merecedor De entrar? Entonces tengo La oportunidad Ahora No voy a aguardar Hasta llegar Para la ponte Voy a Ahora hacerla Que la sensación De tener el mérito De entrar En la tierra de Israel Un mérito Que nuestros papás Y abuelos No tuvieron Es un mérito Muy grande ¿Ok? Dos mil años El pueblo judío Está rezando Por el mérito De poder volver Para la tierra de Israel Y nosotros Somos los merecedores De hacerlo Dos mil años De lágrimas Que lloraron Para poder volver acá Nosotros estamos Haciendo lo que Todos soñaron Tanto tiempo Si somos Mercedores De eso Hicimos algo Tan grande Quiere decir Que hacer Grandes cosas Acá en Israel También Y esa es La responsabilidad Especialmente De la gente Que viene De fuera De Israel Lo digo Que sienten El valor De ser aliada Para Israel La gente Que nació Acá en Israel Muchas veces Tienen más dificultades De comprender El mérito Que tienen Porque nacieron acá Están acostumbrados Y todo Cuando yo sé Que en Israel Me recuerdo Que un rabino Que conocí en Brasil Me recibió En el aeropuerto Me lleva por las calles Y él comprendió Mis sentimientos Y me dijo Ves Acá en las placas Todo está escrito En hebreo Para mí En Brasil El hebreo Es solo en el sidur ¿Dónde se mira Hebreo? En el sidur En la Torah En el colegio Acá en las calles Todo en hebreo Todo el país Vive en hebreo Que bien Que santidad Que cosa grande Estamos viviendo Hoy en día Se habla hebreo Se lee en hebreo Se vive en hebreo La gente Que viene fuera De Israel Siente eso El cambio Yo estoy acá En Israel Hace 35 años Casi Y todavía Siento que En el mérito De poder vivir En Israel Y no en Brasil No que tenga nada Con Brasil Pero al contrario Brasil es una tierra Que aceptó El pueblo judío Que los tratan Que tiene muchos méritos Un lugar Sensacional Que tiene un presidente También que Baruj Hashem Es pro israelí También hoy en día Brasil es un buen pueblo Un buen lugar Pero Que A pesar de eso El lugar de los judíos Como Dios Nos fijó Acá en Israel Y Por eso Tengo el valor De saber Que tengo el mérito De poder vivir Como un judío Como Dios Me fijó Como Dios Me puso la posición De poder vivir Acá en Israel Pero esa es También una responsabilidad Muy grande Para hacer Buenas acciones Acá en Israel Influenciar También Israel Influenciar La gente de Israel Para comprender El mérito que tienen De vivir acá en Israel Influenciar La ética positiva Acá en Israel Si nosotros Vemos Que la gente En Israel Es muy dura Ok Es nuestra responsabilidad Cambiarlas Entonces ¿Quién va a cambiar Entonces? Tenemos otra educación Que podemos traer Cosas buenas Para acá ¿Por qué no? Y eso se influencia Mucho acá en Israel Yo siento siempre A mí mismo Aprendemos Del Rebbe de Javad Que cada uno Es un shaliyah Un enviado En el mundo Y como somos enviados Tenemos una función Y nuestra función Cada día Dios nos da una función Yo siempre veo Mi función en Israel De influenciar La gente A ser Agradar De una a la otra A ser Abadhinam Que tenga amor Una por la otra Persona Hablar bien Hablar con calma Ayudar A la gente envuelta Encienar a la gente Que se puede ayudar A todos Sin ser Hay una palabra Que se llama Fryer Fryer quiere decir Ingenuo Algo así Que puede ayudar A la gente Sin ser ingenuo Puedes estar Dirigiendo El coche Y si hay alguien Que quiere ahora Pasar por el lado Se puede dejarlo ¿Quién? Se puede Se puede ¿Cómo se dice? Elevater Se puede ¿Ah? Se puede ceder Para la gente Que no es un pecado Ceder Se puede ceder Para la gente Dejarlo que lo pasen Adelante Los coches Se puede hablar Con calma A pesar que alguien Te grita también Con calma Con respecto La gente comprende Se queda mucho loco También por veces También Una vez estaba Con un amigo mío Quería comprar Algo en una coleta Una viendita Acá en una tienda Y él paró El coche un minutito Frente a un coche Que estaba allá Estacionado Y fue a comprar algo Y yo estaba al lado De él Y había una mujer Que quería salir Y ahora estaba cerrada Por el coche De mi amigo Que lo puso frente La mujer Llegó hasta el coche Donde yo estaba No estaba dirigiendo Pero no me conté Roja ¿Quién de De nerviosa? ¿Qué? Ah sí Baja Baja la ventana ¿Quién? Yo bajo la ventana ¿Qué hiciste? Están con el coche acá Yo quiero salir Tengo presa No te importa ¿Qué pasa con la gente? Grita 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 Terminó Grito Después Un minuto Gritando Dijo Señor Tente tanta la razón Realmente me pego disculpas Para ustedes Mi amigo fue a comprar algo Ya va a salir Pero disculpas La próxima vez Vamos a tomar más cuidado Con eso Gracias por lo que Diciste Y todo La mujer De repente se ve todo el rojo Bajando un poco así Dijo No Solo quería decirte Que me trabaja Pero todo bien No hay problema Aquí no Todo es una pregunta De una pelota de nieve ¿Quién se puede cambiar? Si usted está calmo No hay dos Que como se dice Para las crianzas Necesitan de dos Para pelear Si no hay dos Para pelear No se puede pelear Son pequeñas acciones Importantes Que se puede cambiar Mucho También La población Porque la gente Acá es una persona Muy buena Pero más una vez Tenemos una función Acá De Agregar Abadhinam Amor Sin precio Sin necesidad Sin motivos También Porque por eso Salimos de Israel También Por odio Ahora estamos En un tiempo De elecciones Acá en Israel También Que es un tiempo Muy delicado Que Baruch Hashem Ustedes no comprenden Radio Pero cuando se escucha El radio Cuando se atacan Uno al otro Los partidos Es algo terrible Acá en Israel Lástima Que se cayó Justo en las tres semanas Que tenemos que trabajar Más fuerte Para la unión Del pueblo de Israel Lástima Pero eso Que hay que trabajar Hay que saber Que vivimos para el mundo No para Perder el tiempo Sino que para hacer Algo importante Termino con una pequeña Historita Que le dije Semana pasada Muy buena Que también Mostra muy bien Es la idea Se cuenta Que había un rabino Acá en Israel Llamaba El Hanan Wasserman Me parece el nombre Tenía una yeshiva Acá en Israel Un Talmud Jajá Muy grande Siempre estudiaba Pero Un determinado momento La yeshiva Se quedó En una situación Muy mala En términos financieros Tuvo que salir Para Estados Unidos Para En el de Se dice Schnorer Para juntar Dinero Juntar Verbas Para poder ayudar A la yeshiva Necesitaba De mucho Mucho dinero Llegó allá Lo acompañaron Para todos los lados Llevaron para los ricos Los Magnatas allá Y uno le dio 500 dólares 1000 dólares Acá Juntó todo el dinero Vio que No es la mitad Que estaba imaginando Que tenía que llevar O sea Y alguien lo dijo Mira Sabes Hay acá Un señor Que tiene Una fábrica De Vestimienta Él le fabrican Costuras Vestimientas Y todo Es un millonario Que vive acá Y él Llegó En Estados Unidos Hace muchos años atrás Pero es un hombre Muy Mezquino Se dice Que no ayuda Mucho a la gente ¿Cómo? Mezquino 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 Que no No rápidamente Lo entrega El dinero Para donaciones Es un filantropo Muy grande Tacaño En hebreo Se dice Kamtsan Kamtsan Se dice ¿Cómo se dice En español? Tacaño Portugués Me olvidé Ponduro Ponduro Pero ponduro No es palabra Hay que tener Más una palabra ¿No? Mesquino También mesquino Se dice Pero ponduro ¿Qué? Es un ponduro Miserable Mesquino Y todo junto No quería Dar dinero Para nadie Pero puedes intentar La última oportunidad Que tienes Puedes intentar ¿Cómo se llama el hombre? Y lo decían ¿Cómo se llama el hombre? Se recordó Que el hombre Estudió con él En Polonia Todavía En Europa Todavía Lo conocía De joven De crianza Pero eso no quiere decir Que el hombre Se va a cambiar ¿Quién? Porque eso es un amigo De él Entonces Él fue muy sabio ¿Qué lo hizo? Llamó por teléfono El hombre Quiero hablar Con el señor Vamos a decir ¿Qué se llama? Reuven Con el señor Reuven Y la serviente Dice Reuven No está dispuesto Para nada hoy Pero decirle Que es un amigo De él De juventud Que me llamo El Hanan Y el hombre Se escucha El Hanan Déjame hablar con él El Hanan Cuánto tiempo Y todo Mira Tienes que ver La vida que yo tengo La fábrica enorme Que yo crié Las cosas grandes Que yo hago Acá en Estados Unidos Venga Venga a visitarme Él fue a visitarlo Llegó allá A abrir Mira Esta es mi casa Los cuartos Y todo Ahora quiero llevarte Para mi fábrica Fábrica Dice Allá Fabricando Costurando Haciendo Vestimientas ¿Leíste? Y Ve todos Vestimientas Y todo Y el hombre Pregunta El El Hanan Dice Mira Si tienes tantas Vestimientas Y todos Decime Perdón Antes el hombre Rubén Lo pregunta Y lo dice Mira Pero usted Veniste hasta acá Desde Israel Para algún motivo ¿Qué quieres? Voy a decir la verdad Hay un botón Acá de mi paletón ¿Paletón se dice? De mi Mi jaqueta Que se cayó Que está mal Que está para caer ¿Se puede escudar de él? Ahora veo que tiene una fábrica Tan grande Sí, claro Tranquilo Dame Llevaron El terno del hombre La jaqueta del hombre Diez servientes Lo agarraron La jaqueta Limpiaron Lavaron Trocaron Todos los botones Y todo Le devolveron Limpia Como si fuese nueva Muy gracias Qué bien Que me trajiste Y todo Cuando terminaron el día Lo pregunta el hombre ¿Necesitas de más algo? Digo No, no Necesito más nada Estoy tranquilo ya Leitraot Leitraot Se fue Volvió para el hotel Donde estaba Se pasó más Algunas horas Y Rubén El millonario Lo llama por teléfono Decime Yo pensé un poco más Puede ser que sos loco Pero no es posible Que un hombre llegó Desde Israel Hasta acá Para alegrar los botones Viajaste Tanto tiempo 24 horas 12 horas Hasta acá Tanto dinero Y todo Y viniste acá Para alegrar los botones En mi fábrica Esa es la intención No te comprendo Dejo Voy a decir la verdad Cuando Veo usted Usted estudiase conmigo En la nishiva Juntos Estudiamos Qué es trabajar a Dios Por qué Venimos para el mundo Es que Dios Nos trajo de mundos Espirituales Muy lejos Hasta el mundo material Para hacer una misión En el mundo Que tenemos una misión En el mundo Es que usted Hace en el mundo Hoy Usted como Millonario Al vez de estudiar Torah Y de ayudar El mundo de la Torah Usted Costura botones ¿Te parece lógico Que Dios Que usted Hice una viaje Tan grande Tu alma De los mundos espirituales Allá arriba Para el mundo material Tan bajo Para hacer vestimientos Para hacer Botones Para la gente Ese es tu Objetivo en el mundo ¿Te parece lógico? Y el hombre Percibió Lo que está queriendo decir Dijo Ok Entonces decime Para qué viniste Dijo Yo doy clases En una nishiva Muy grande en Israel Necesitamos de ayuda Dijo Te doy todo lo que necesitas De aquel momento Se tornó un amigo De la nishiva Y la nishiva Durante mucho tiempo Fue mantenida Por este hombre Pero los ensinamientos Muy profundos Que la gente Viene para el mundo Imagina que vino Para hacer dinero Para hacer botones Para hacer no sé qué Para crear una Startup Para poder ser famoso Para hacer muchas cosas La Baja Nos explica Que vinimos para el mundo Para una misión Más profunda Más grande Más De más valores Y así también El pueblo de Israel En los desiertos Hicieron Muchas pasajes Viajes De 40 años Para entrar en Israel No para aproveitar La tija de Israel Para comer La tija de dulce Y leche De miel Y leche La intención La intención Es entrar en Israel Para poder ser Un pueblo Que ilumina Todo el mundo Con la ética mundial Con la fuerza Que tiene Para traer La ética Las leyes El comportamiento La aceptación De todos Traer Acercar a toda la humanidad Para Dios Traer bendiciones Para Dios Criar el templo Que es una base mundial De tefilot De rezas para todos Como Shlomo Melech Pidió para Dios Que todos Que vengan para Israel Para el templo Puedan escuchar Que Dios los escuche Que lo oigan Las tefilot De ellos Esa es la misión Del hombre Entonces es importante No perder la misión Mucha gente Llega acá en Israel Hace aliyah Y pierde la misión Que imagina Mira hasta ahora Fuera de Israel Tenía que hacer las mitzot Porque quería sentirme judío Ahora en Israel Todos son rabinos acá Basta vivir acá Hacer tzavá Yo soy un judío Bueno judío Puede ser que sos judío Pero no es tu misión Tu misión no es Ser Tzavá es una mitzvá muy grande Pero una de las mitzvot De la Torah Hay muchas cosas grandes Para hacer también Acá en Israel Ya estás viviendo En el palacio del rey Hay que hacer trabajos De manera Muy grande Muy organizada Muy profunda E importantes Para todo el mundo Porque todo lo que hace Acá en Israel Hay consecuencias mundiales Como sabemos Por eso se habla de Israel Todo el tiempo En la imprensa mundial A pesar que somos Uno de los países Más pequeños del mundo Somos uno de los más Famosos también Porque tenemos Una influencia espiritual Muy grande Para todo el mundo Entonces hay que aprender Semana que viene Besrat Hashem Es el último Shabbat Semana que viene Es el Shabbat Chazon Entonces En el domingo Si encontramos Solo después De Tisha B'Av Ahora entonces Ahora ¿No? Que Besrat Hashem Que el Tisha B'Av Se ha transformado En Besrat Hashem En un día de Moed Que sea una fiesta Como está escrito Que la fiesta En el día de Shabbat Se va a cambiar En una de las fiestas Del pueblo de Israel Cuando va a llegar El templo Y vamos a comprender Que todo el ayuno Y el sofrimento Se puede cambiar En felicidad también En breve En nuestros días El Shabbat Ya llegó Cambiamos entonces Shabbat Shalom Shabbat Shalom